Pues sí, mis queridos fachas, vamos a empezar a comenzar la misa del domingo hablando de cheminga dominga, sí, cómo no. Este señor que se aprovecha de, vamos a decirlo claro, se aprovecha de su minusvalía para generar odio y soltar toda la mierda que él quiere impunemente y que es mucha, mucha, mucha la mierda que este señor tiene en su interior, en su corazón. Yo de verdad no sé cómo puede haber tanto odio dentro de una persona tan pequeñita. Pero bueno, vamos a, venga que comparto la pantalla, ahí, ahora sí, ahora sí, perfecto. Pablo Echenique, Pablo Echenique, que nos dice tal que así, vale más una gota de valentía que un océano cobarde. ¡Ay, qué bonito! Esta es la parte en la que Yone Belarra me hizo llorar. Es volver a escucharla y se me pone la piel de gallina. Vale, de esto he visto un trocito nada más, no he visto los tres minutos, así que ahora pues vamos a, vamos a autotorturarnos y a ver si aguanto los tres minutos que dura este vídeo. Porque hay una cosa que, de lo que sí he visto de este vídeo, a lo que quiero hacer referencia, ¿vale? Y de lo que haremos el corte, haremos aquí un corte para meterlo en YouTube. ¡En YouTube! ¿Has visto qué fino lo digo? Vale, vamos a ver. ¡Siempre hay! Espera, espera, carita de pan. A ver. Ahí, venga, así se te ve mejor, ¿eh? Carita de pan, venga. Vamos a subirle volumen a esto. A ver qué tal se oye. ¡Siempre hay! Un poquito alto, pero bueno, nos apañaremos así. Un fino hilo que teje a lo largo... Siempre, siempre hay. Espérate, jode con el reproductor de Twitter, tío. Ahí, vale. Ahora sí podemos comenzar, venga. Siempre hay un fino hilo que teje a lo largo del tiempo la historia de quienes nunca se han callado en este país. La historia de las que alzaron la voz, las que se plantaron ante los abusos, las que dijeron que no al poder. De ahí venimos compañeros y compañeras y nos sentimos muy orgullosas de ello. A veces... No has dicho compañeres, no has dicho compañeres, Yone. Muy mal, muy mal. Eso me da que te estás desviando hacia el facerío, ¿eh? Que no has dicho compañeres, Yone. Ese hilo se ha tejido bajo un sol radiante. Otras, las más de las veces, compañeros y compañeras, bajo una noche sin luna. A veces, ese hilo ha sido siempre democrático, rebelde, republicano. Pero no se empezó a tejer ayer, se empezó a tejer hace mucho. De él venimos y humildemente trataremos de entregar ese testigo con dignidad a las que vienen tras nosotras. El hilo de los comuneros de Castilla, que se le rebelaron para exigir que la tierra volviera al común. El de los irmandiños en Galicia, cuando... Sí, sí, ahora resulta que los comuneros eran comunistas. Ay, dale, dale. Muy bien, muy bien. Señora Yone, a ver, los comuneros, los comuneros, lo que estaban en contra era del rey Carlos, o sea, del rey Carlos I o Carlos V de Alemania. Yo prefiero llamarlo Carlos I porque fue el primer Carlos de España. Porque si no, luego nos confundimos que si Carlos II, Carlos III, y cómo puede ser que Carlos V estuviera antes, ¿no? Carlos I. Los comuneros se rebelaron contra eso. Y de hecho intentaron hacer reina a Juana de Castilla, a Juana I. Que ella era reina de por sí, pero que su poder fuese efectivo. Los comuneros se rebelaban contra eso. Y ahora usted nos los quiere vender como... Sé que hay un partido político, por lo menos recuerdo que lo había, no sé si sigue existiendo, o es que se ha unido aquí a esto de Podemos. Había un partido en Castilla-La Mancha y Castilla y León que se llamaba Castilla Comunera y era un partido así de izquierdoso y hacía referencia a esto, ¿no? Por su propio nombre, a los comuneros. Nunca lo entendí, de verdad. Porque la historia de los comuneros no es que fuera aquí un levantamiento socialcomunista. Pero bueno, como les estaba diciendo, ellos estaban en contra del rey Carlos I e intentaron que ella lo rechazó, la propia Juana lo rechazó, la mal llamada Juana la Loca. Pues Juana I lo rechazó y dijo que no, que el que tenía que reinar era su hijo y los dejó un poco tirados, ¿no? Pero bueno, eso es cosas de la historia, ¿vale? Vamos a continuar con esto. El pueblo se levantó frente a los abusos de la nobleza. El hilo que tejió el pueblo de Madrid el 2 de mayo, cuando la gente humilde no obedecía a las élites y dependió de la soberanía de su país. El hilo del movimiento obrero que organizó la huelga de la canadiense, paralizó la industria catalana y convirtió a este país, el primero de la historia, en tener por ley la jornada laboral de 8 horas. Vale. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A ver. Convirtió a este país, el primero de la historia, en tener por ley la industria catalana. El hilo del movimiento obrero que organizó la huelga de la canadiense, paralizó la industria catalana y convirtió a este país, el primero de la historia, en tener por ley la jornada laboral de 8 horas. Vamos a ver, Ione. Te voy a decir que sí, tienes razón en que España fue el país, el primer país en aplicar la jornada laboral de 8 horas. Pero no fue en este hecho que tú mencionas. Para nada, Ione. Te veo muy mal en historia, ¿eh? Para ser menestra, muy mal, muy mal, muy mal, ¿eh? Muy mal. Que un simple tolete, como yo, como decimos en Canarias, un tolete, un tonto, un estúpido, alguien que no tiene cultura ni estudios. Bueno, cultura algo. Me gusta leer, me gusta informarme. Pero que yo lo he dicho un montón de veces, yo no tengo estudios. Yo dejé el instituto antes de... Ni siquiera probé la ESO. No tengo problemas en decirlo. Yo dejé el instituto, porque en aquella época de mi vida pues estaba más interesado en irme con los colegas a fumar canutos que en estudiar y en labrar un porvenir. Eso lo estoy pagando ahora. Lo estoy pagando rompiéndome la espalda a trabajar y los brazos. Es lo que me toca, por no haber estudiado. Pero, bueno, eso no me hace una persona inculta. Usted se cree que porque tiene el bechillerato nos va a basalar a todos. Bueno, escriba y calle. Pero que yo supiera esto, que yo soy un tío que vive de darle vueltas a un volante y de cargar cajas, que yo sepa esto. Y tú, una ministra, no. Que una ministra como tú, que encima tiene gente a sus espaldas, esté tan mal informada, manda huevos. Porque lo tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a quitar el vídeo. Y lo tengo ya aquí todo preparadito. Vamos a hablar de la jornada laboral de ocho horas. ¿De dónde viene? Lo tenemos por aquí. Y, de hecho, está aquí en la propia Wikipedia. Hay más fuentes, pero está aquí en la propia Wikipedia. Y nos dicen por aquí, esto es importante, antecedentes históricos en todo el mundo. En España, en 1593, Felipe II estableció por un edicto real la jornada de ocho horas. Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes. Ley número 6 de la Ordenanza de Instrucción de 1593. Estas mismas condiciones laborales se aplicaron también a los indígenas americanos, que contaban con una legislación propia y se organizaban en repúblicas de indios, donde elegían ellos a sus alcaldes, excepto aquellos que trabajaban en las minas, cuya jornada se reducía a siete horas, una hora menos para los mineros y para los indígenas. Y de esto, aunque no sale aquí, que de esto también quiero decirlo, el tema de la jornada laboral de ocho horas para los indígenas ya se aplicaba incluso de antes de Felipe II. Ya lo ordenó la propia Isabel de Castilla, la propia Isabel la Católica. Así que, querida Ione, ¿sabe usted a quién le...? No le debemos aquí la jornada de ocho horas a los revolucionarios rojos que usted menciona. No, se la debemos a este señor, a Felipe II. Él fue el primero, él fue el primero, y no cualquier perroflauta piojoso de los que usted le come el nabo. Así que, querida Ione, las cositas como son, las cositas como son. Debería usted, que es ministra, estar mejor informada. Digo yo, ¿cuándo se pone a hablar? Porque luego, y aquí yo le he puesto mi respuesta, y nadie me da like, y nadie me sigue, pues mira, a que me doy like yo solo, corazoncito. Vale. A ver, ¿me habrán dado like? No, no me han dado like. Qué hijo de puta. Solo lo ha visto dos personas. Vale. Aquí se lo digo yo a la propia Ione. Lo maravilloso de Twitter es esto. Me encanta Twitter porque, a ver, puede responder aquí a esta gente y dejarlos en ridículo. Tal cual. Y aquí, bueno, esto lo digo yo. Mentira. Felipe II firmó en 1593 la ley número 6 de la ordenanza de instrucción. Todos los obreros trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas según el tiempo más conveniente para evitar a los obreros el ardor del sol. Y no lo puse completo porque no me deja Twitter. Que ya sabemos que los caracteres limitados como en los SMS antiguos. Pues nada, querida Ione y querido Echeminga, que no, que no, que no tienes razón. Que no hay, que no, no, no. Vamos a seguir viendo el vídeo a ver si acaso dices algo interesante y si no, pues que le den por el culo. ¿Vale? Eh, tacatá. Y ahora... Compañeros y compañeras... Y ahora se me ha puesto desde el principio. ¿Por dónde nos quedamos? Haremos de entregar ese testigo con dignidad a las que vienen tras nosotras. El hilo de los comuneros de Castilla que se le revelaron para exigir que la no obedecía a las élites y defendió la soberanía de su país. El hilo del movimiento obrero que organizó la huelga de la canadiense, paralizó la industria catalana y convirtió a este país el primero de la historia en tener por ley la jornada laboral de ocho horas. Lo hizo el pueblo de este país cuando trajo en las urnas a Segunda República echando a la monarquía corrupta. Lo hizo el campesinado extremeño o... Y esto, lo de la jornada laboral de ocho horas no es la primera vez que un político lo saca y se le corrige y siguen erre que erre. ¿Y quién era que me corrijan? Porque no... Seguro que voy a meter la pata. No sé si era Joseph Goebbels. Sé que era alguno de los... De los estos... De los... Joder. De los palmeros de Hitler de los que todo tenía a su alrededor. Creo que era Goebbels. ¿Qué decía? Repite una... Repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad. ¿Verdad? ¿Era de Goebbels? O... O estoy yo metido... Vamos a... Vamos a buscarlo. A ver. Eh... 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 Kirikwa... Goebbels... Vale, vale. Pues no estaba equivocado. Parece que no soy tanto lete como pensaba. Bueno. Pues él dijo repite una... Repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad. Pues esto es R que R con lo mismo. Se les corrige, se les dice que no, que estás equivocado, que esto no es así. Y ellos R que R con lo mismo. Y al final eso cala, ¿sabes? Que al final eso cala. Que hay mucha gente que se piensa que aquí en España tenemos educación, sanidad, pensiones, todo esto lo tenemos gracias al PSOE de Felipe González. Por aquí. Por aquí. Por aquí. De verdad. Haciendo pacíficamente las fincas aquel 25 de marzo de 1936. Lo tejieron los hombres y las mujeres que entregaron su vida por la democracia para defendernos de los fascistas. Lo hicieron los fusilados y los tirados en las cunetas a las que violaron y les raparon la cabeza. Y... Uy, ya me voy a calentar. ¿Y a las monjas? A las monjas no violaron, no asesinaron curas, no fusilaron los rojos curas, no asesinaron empresarios, no asesinaron burgueses y no solo violaron monjas. Aquí en este canal tenemos en YouTube tenemos a a las hermanas fraderas, tenemos a las que estas eran monjas, las mártires de su miedo que se me estaba yendo la pinza, las enfermeras y estas eran enfermeras. Estas no eran ni siquiera monjas. Eran enfermeras de la Cruz Roja. Socialistas de la UGT en Asturias, socialistas de la UGT y del propio Partido Socialista milicianos, las cogieron, las metieron en una choza y las estuvieron violando uno detrás de otro toda una noche. Toda una noche. Y al día siguiente las mataron. las fusilaron y las metieron en una fosa común. En una fosa. Así que, Irene, Ione, perdón, vete a tomar por el culo. Asquerosa. Vete a tomar por el culo. banda de mentirosos. Banda de mentirosos. Vamos a seguir. También los poetas, Partía Lorca, Machado, Miguel Hernández, los que nos recuerdan. Como muchos otros intelectuales que fueron fusilados por simpatizar con la derecha, por ser monárquicos o simplemente por tener esa sospecha por no ser comunistas. compañeros y compañeras, que vale más una gota de valentía que un océano cobarde. Que llevan, llevan, sobre todo desde la democracia, llevan cuarenta y pico años haciéndose las víctimas. Las víctimas, hay pobrecitos nosotros y la historia, la historia, es una guerra civil muy jodida. Yo no voy a defender el bando de, de, el bando de Franco, el bando nacional. No lo voy a defender. Yo puedo comprender el propio alzamiento, sí, porque la dicta, a ver, la segunda república era un puto desastre, era un puto desastre y da para hablar mucho de eso. Pero, pero tampoco puedo, puedes poner a, a estos, a, al bando republicano, como que defendían la democracia y la libertad. Mentira, mentira, a la segunda república no la quería nadie. Ni, ni los que se alzaron, ni los monárquicos, mucho menos, ni, ni los fascistas, pero que, a ver, los fascistas, en el bando de, lo que son los falangistas, en el bando de Franco, eran cuatro gatos, eran cuatro gatos, lo que luego Franco, después de la guerra, se aprovechó de la falange para, eh, crear un partido político, eh, y fusionarlo con, con la Jons, o sea, con la, con los carlistas, hizo ahí un potaje extraño para crear un partido político, eh, que era necesario para, para mantener su régimen, en su dictadura. Pero, eh, si no recuerdo mal, en las elecciones de 1936, en el parlamento, eh, lo que era la falange, creo que tenía un diputado, o dos, uno o dos diputados, nada más. O sea, ¿Usted no quiere vender que la mitad de España era fascista? No. Y había monárquicos, había gente de derechas, y había gente que quería parar lo que era ese desastre de, de la Segunda República. Ya me he perdido, yo ya no sé qué estaba hablando, vamos a seguir. Eh, el caso es ese, que no puedo defender, no puedes defender ni a unos ni a otros, ¿vale? Eh, la historia es como es, crímenes y aberraciones se hicieron en los dos lados, el alzamiento militar de Franco estaba justificado. Yo no, lo que sí no voy a apoyar yo son los cuarenta y pico años de dictadura, para nada, eso sí que no. Pero, eh, el alzamiento militar, eh, sí, y si, y si hubiese pasado lo que se pretendía, pues no hubiese habido guerra ni nada, ¿vale? Pero ahí la Segunda República empezó a repartir armas a partidos políticos, a milicianos, a comunistas, anarquistas, de todo. Gente que, como estaba diciendo antes, de perderme y de desviarme, gente que no quería la República. La Segunda República no la quería nadie. Incluso los propios socialistas querían una dictadura del proletariado. Los comunistas querían una dictadura del proletariado. Los anarquistas querían, eh, a mí no me la venden estos anarquistas. Ellos no querían tumbar de Estado. al final, querían organizarlo de una forma comunista igualmente. Por lo menos los anarcosindicalistas, la gente de la CNT, para mí son, para mí, en la práctica, son prácticamente comunistas también. no proponen un anarquismo real. Entonces, y luego el bando de, el bando nacional tampoco quería, tampoco quería la Segunda República. ¿Quién quería la Segunda República? Los de Hazaña, de Izquierda Republicana, y poco más, y poco más, y algún, y algún republicano de derechas que también lo había en el bando nacional. O sea que, señores, que la Segunda República no la quería nadie. En la Guerra Civil, cada uno luchaba por su propia revolución y de hecho llegaron a darse hostias entre ellos, como fue el caso de Barcelona. Vale, vamos a seguir. Cuando se, cuando se, enviaron a tiros entre comunistas y anarquistas en Barcelona. De eso, eso no sabrás nada tú, no, yo me imagino. De hecho, igual te han escrito el discursito y no tienes ni puta idea ni de lo que estás hablando. Pero vamos a, vamos a terminar de ver el vídeo porque quiero acabar con esto ya. El hilo de las mujeres y los hombres que trajeron la democracia peleando contra el franquismo en la clandestinidad. Recogemos el hilo de quienes son... Otra mentira. Otra mentira. ¿Quiénes trajeron la democracia tras la muerte de Franco? Pues, mira, Juan Car el Campechano, por un lado, y luego un montón de políticos del propio régimen, o sea, gente que ya estaba en el gobierno, tipo Gofraga y mucha gente más. todos estos políticos fueron los que eran falangistas, o sea, eran del partido de la falange y eso, joder, y fueron esta gente los que lo llevaron adelante, los que llevaron adelante, por lo menos el inicio de la transición, fueron los que permitieron que se legalizaran todos los partidos, incluido el Partido Comunista, y fueron los que se abrieron, sin necesidad de ser presionados por revueltas y demás, o sea, prácticamente los propios políticos que estaban por debajo de Franco ya habían escrito, ya tenían planeado iniciar esta transición hacia la democracia. Y el propio rey, por supuesto, el rey emérito, ese que tanto odian ahora. Y ahora se pone aquí a hablar de que, sí, que Franco oprimía el gallego, vale, vale, sí, sí, el catalán y todo. Joder, es que me van a hacer buscarlo. Ahora lo buscamos después. Ahora lo buscamos. Vamos a terminar. La invasión criminal. Los aragoneses y las aragonesas que tantas veces habéis salido a la calle a decir que el río Ebro no se toca. Quienes pusisteis el cuerpo frente a los desahucios, el 15M, el 8 de marzo, las taxistas, los pensionistas, las trabajadoras del hogar, los mineros y quienes defienden el mar menor. Compañeros y compañeras, venimos de lejos, pero tened muy claro que no nos temen por lo que ya hemos logrado. Nos temen por todo lo que podemos conseguir en el futuro. No, yo lo único que temo de ustedes es que me torturen en una checa y me metan en un gulag. En Siberia no, porque queda muy lejos, pero yo qué sé, en Teruel, que hace también bastante frío en invierno. Pero bueno, ese es el único miedo que yo le tengo aquí a los comunistas por lo demás. Risa y ustedes están en franca decadencia y esa es la gran felicidad. Y vamos a buscar por aquí una cosita. Mientras tanto, mientras lo encuentro, le ponemos musiquita. Mientras tanto, lo tengo. Vale, coño, de hecho, qué canal más extraño, mira, Cataribanes, crónicas de la yihad separatista. Oye, yo creo que me voy a suscribir a este canal. Vale, vamos a verlo. La montaña sagrada de Barcelona es toda ella santuario dedicado a la patrona de Cataluña, Nuestra Señora de Montserrat. El generalísimo y su esposa llegan al monasterio a donde se han trasladado también muchos barceloneses para tributar homenaje de afecto a sus excelencias. Acompañados por el prior y por los ministros de la gobernación y del movimiento, entran en el templo y ocupan un sitial en el lado del Evangelio. Después de la salve, el caudillo y su esposa subieron al camarín de la Virgen para besar a la sagrada imagen. A la salida, el generalísimo saludó a varios caballeros laureados del tercio de requetés Nuestra Señora de Montserrat que tiene aquí enterrados a los pies de la moreneta a 316 combatientes ejemplares que dieron su vida en la cruzada. Desde Montserrat, sus excelencias se trasladaron a Martorell. La presencia de Franco despierta el entusiasmo entre los 10.000 habitantes de la villa adoptada personalmente por el caudillo tras las inundaciones Oh, menudo recibimiento al caudillo. Joder, ¿eh? ...taciones del año 62 que produjeron víctimas y daños. El alcalde de Martorell ofrece al generalísimo la medalla de oro conmemorativa de la reconstrucción. La villa es un vivo ejemplo de equilibrio y de programación racional del suelo. Una tuna estudiantil da escolta al coche de Franco. Martorell ofrenda su gratitud al jefe del estado por el triple motivo de haberla liberado en la guerra reconstruido tras la riada y favorecido con obras y mejoras de todo orden. mirá, mirá, mirá todas las casas que hizo Franco, ¿eh? Oh, eh, Franco era un poco encima así muy de estilo soviético, la verdad. Eh, Franco el rojo. ¿Cómo es esto? Vale, pero no es esto, se ha acabado el vídeo, pero no es lo que me prometían, pero dicen que está prohibido cantar, o por lo menos no lo he pillado yo. A ver, eh, esto no era, a ver. Vamos a ver, Franco machacando el catalán como siempre, vamos a ver este otro vídeo. La cantante Salomé gana el quinto festival de la canción del Mediterráneo en Barcelona e interpreta en catalán la melodía ganadora. Escucha esto, Yone, escucha, escucha. Cantando en catalán en el año 63. Claro, súper oprimido el catalán estaba. prohibido, prohibidísimo y si te veían hablando en catalán por la calle te daban un palo, te daban un palo en la cabeza. Claro que sí, claro que sí, y yo me lo creo. Salomé, que luego iría a Eurovisión, si no me equivoco yo, era la de vivo cantando, vivo soñando, tarariro, riro, riro, ¿qué está pasando? La misma. Vale. Yo creo que ya está. Había un vídeo por ahí de una película. Este es el que yo estaba buscando desde un principio. 15 años tiene este vídeo. Muy pocos likes. Yo no le he dado like. Toma like. La represión en tiempos de franco, el catalán. Vamos a ver este vídeo. Y luego tenemos que poner esto. Ay, venga. ¿Puedes nadar en la piscina? ¿Puedes nadar en la piscina? ¿Puedes nadar en la piscina? Gracias. Tomar, niñas, y a ver si no molestáis. Eh, oiga, que dice la jefa que si es el señor que tiene que venir a comer va a venir ahora o después. No, no creo que venga. Usted dijo que iba. ¿Qué hay para comer? Se durmi. Es de set de manas que hay para dinar. Sersuela. Sersuela de pescado y de postre plátano. ¿Franco oprimiendo el catalán? ¿De verdad? Claro que sí. ¿Franco oprimiendo el catalán? Ah, sí, 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 sí. Sí. Claro. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí, guapi! Tremendo, tremendo temazo noventero, madre mía. Los años noventa, cuando se podía respirar la libertad, cuando la gente era libre, cuando la gente no se ofendía por cualquier puta mierda. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Chau. Chau. Bueno, mis queridos fachas, va siendo hora de relajarnos un poquito.